Soy Armando Bochinche de la revista Espejos, claro, es por ustedes, y de Entérate, un canal de YouTube, que por eso ya entrevisté a Natalia. Bueno, ¿cómo se sienten aquí en México antes que nada? Felices. Estamos súper felices, súper contentos de estar aquí en México. ¿Cuál, este, cómo sienten el recibimiento de la gente que aún lo recuerda mucho de sus personajes de Betty la Fea? No, pues el recibimiento ha sido increíble, la gente como siempre es maravillosa y muy amorosa. La verdad es que sí nos sentimos súper, o sea, como en casa, muy lindo, muy lindo, de verdad. Hoy salí a dar una vuelta por acá, hay un parque grandísimo ahí, donde además en esa curva bailan maritas, se reúnen a bailar ahí. Entonces estaban hoy aprendiendo a bailar bachata. ¿Cómo se llama el parque? Aquí cerca, uno grande. México. Ese, debe ser. Y mucha gente saludando, así que es muy placentero, muy gratificante para uno. Comentaban que, pues, no han visto todas las versiones, pero, por ejemplo, ustedes están contentos con el desenlace que tuvieron sus personajes. Por ejemplo, en México, tu personaje, bueno, la interpretada Pati Navidad, se casa con Nicolás Mora. ¿Te hubiese gustado a ti eso? Ay, me hubiese encantado, o sea, yo soñaba con eso, yo te juro que eso lo soñé todo el tiempo, yo decía, por favor, hay que terminen juntos, pero no, no terminaron juntos. Igual es que la vida es así, o sea, no me gustó porque quería que terminara con Nicolás, pero realmente en la vida real y cotidiana esas cosas no pasan. Una mujer de esas jamás en la vida se metería con, con, bueno, no sé, pues, pero con. ¿Quién sabe que tenga escondido a Nicolás? Ella probó a Nicolás. Ah, bueno. Pero no le gustó. Ah, ¿no? No, porque pues ella quería su carro y su platica, entonces, pues, ajá. Ahora, cuéntenos un poco sobre el Diván Rojo, ¿de qué se trata? Amor. El Diván Rojo es una, es una terapia, es una, es una terapia para todas esas personas que se acercan a ver la obra, ¿por qué? Porque hay una mujer que quiere amar a un solo hombre, entonces hay una historia machista alrededor de eso, donde se cree que es que el hombre puede amar a muchas mujeres y la mujer no. No, aquí hay una serie de terapias donde vamos a enseñarle a Carla cómo, cómo encauzarse y cómo se puede amar a una sola persona. ¿Qué personaje? Gracias, como ya te he dicho. ¿Qué personaje te gusta, además de, por ejemplo, tu personaje de La Peliteñida? ¿Hay otro que a ti te gusten las tres novelas, como comentabas, el de Chepe Fortuna, o tu personaje de La Diva? Ay, sí, este, hay personajes, como hay personajes que no quiero olvidar que hizo. ¿Como cuál? No. Porque hay que ser agradecido, ¿no? Porque por todo, uy, de hecho. Dinos, dinos, dinos. Pero, pero sí me, me, hay unos personajes, por ejemplo, el de La Celosa, a mí me encantó, el de Lola, el de Casados con Hijos, también me encantó ese personaje hacerlo. O sea, hay personajes que te guste y lo disfrutas mucho hacer, y hay personajes que sí, no, madre. No, 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 ahora, yo hice uno en una película, ahora, empecé a buscar cuál película. ¿Cuál película? Yo hice uno en una película que a los cinco segundos de haber arrancado la película, yo hice así. Ay, yo uno que, que no he dicho ni siquiera, ni siquiera hice, ni siquiera dije, vaya, miren en tal parte, ni que ya le voy a decir dónde está. ¿Y a ti cuál te gusta además del de Freddy? Por ejemplo, en Doña Bárbara Ah, pero eso fue una invitación especial Que en paz descanse ella Y la verdad Fueron tres, cuatro días Pero fue una participación especial Creo que fueron como tres capítulos Solamente Trabajamos en una serie Que no le fue bien, pero que nosotros la pasamos Hizo ese personajazo Tengo que decir eso de Julio César Hicimos una serie Que creo que la presentaron en alguna parte Pero el personaje de Julio César ahí Increíble, me parece un desperdicio Lástima esa historia Tormenta de amor Pero el personaje de él era increíble Era muy macondiana la novela Muy adelantada para la época ¿Y sobre los reality show ¿Por qué te ha gustado participar? Realmente Los premios Mentira No, digamos que ya estaba en Dancing with the Stars Que como ya saben, gané Como ya saben, gané Por si de pronto no sabía alguien Gané Porque bueno Dancing sí me pareció muy retador Me pareció que me sacaba mi zona de confort Me encanta bailar Entonces me parecía que era la oportunidad Lo que no sabía era que era muy difícil O sea, que uno dice yo bailo Pero es mentira Uno sabe que uno no baila en nada Hasta que se mete en este tipo de cosas Y más bien uno aprende ahí Entonces me parecía muy retador Fue muy difícil Muy difícil Pero una experiencia increíble En Masterchef me metí Porque a veces de verdad A mí la neurona no me funciona Y dije voy a meterme en Masterchef Cuando yo sé que se me quema el pan O sea, no sé hacer ni siquiera arroz ¿Qué me pasa? Pero yo me metí como loca Y gracias a Dios me corté Y listo Ah no, aparte no gracias a Dios Sino que me metí una cortada Que todavía tengo la cicatriz aquí Hasta acá Por mostrar Y a ti no te gusta la cocina O porque no has participado En un Masterchef Él debería participar en Masterchef La verdad Pues ya dije que sí Pero no sé si el tiempo nos dé Cuando lo hagan Pero ya me llamaron Para el Masterchef Sería la primera vez Que lo haría Porque yo he participado siempre Detrás Atrás No de participante Yo sí participé aquí Y se ha jurado alguna vez también Ah, lo hicimos Ella era jurado Y yo era presentador Y él era presentador Ahora ya para finalizar ¿Qué ven ustedes Cuando se levantan Y ven un espejo? ¿Qué le dicen a ese espejo? Como estoy de bueno A ver, repite Como estoy de bueno A ese Yo digo señor Gracias por tanto Ya nada más Pueden invitar a la gente Al diván rojo Por favor Te permito esta vez En Ciudad de México Vamos a estar En el Teatro Centenario Coyoacán Al principio Me demoré en aprendérmelo Pero me lo aprendí Vamos a estar Este primer mes En más de En 19 ciudades Así que estén pendientes De nuestras redes sociales De las redes sociales De Coyote Producciones Cada ciudad Tiene su tiquetera Su plataforma Para vender De hecho También van a vender Uno o dos días antes En las instalaciones Del teatro Para aquel Que quiere guardar El papelito El recuerdo Si no Por lo general En arema.mx Invitadísimos Vayan en pareja Disfruten Disfruten De esta linda obra Nos puedes hacer Un desgraciado Ay no Ay no joda No 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 joda No joda No joda No joda Quédense ahí Tengo un desgraciado